El que se muere, lo entierran y el que se va, lo olvidan. Yo le pido a Dios que no me torture a la hora de mi muerte. Pero si Él lo quiere así, si así es mi destino, yo lo acepto con gusto. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, no le tengo miedo y no le voy a tener. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. Nacimos, crecemos y morimos. Cuando Dios mande a Juan, hasta aquí llegaste, me voy muy feliz, muy agradecido ante todas las cosas. Él tiene la palabra, el de arriba, de luego a mi creencia. Si es el bien, Él lo sabe. Y si es el mal, que me tenga misericordia. El que la hace la paga, hay que pensar. Porque el que se mete en problemas, va a estar duro. Porque no todo va a ser felicidad. También he tenido amarguras. Me dieron unas puñaladas por un amigo en un baile que no era mi incumbencia. Pero como yo sí soy amigo, me golpearon, me apuñalearon. Vemos amigos oportunistas, traidores, interesados. Yo ya no creo en los santos reyes. Desgraciado del hombre que confía en el hombre. Yo aquí tengo amistades, amigos solamente el de arriba.